Bueno, el que puede esperar el cielo, pero en el parque no podía esperar. Banco se largó, largó la cruzada, está... Me gusta mucho, yo siempre lo digo, y se lo adelanto a Carlos Perdino, que es de la subcomisión de básquetbol, creo que de las mejores subcomisiones de básquetbol de la ciudad de Santa Fe, sin duda alguna vienen laburando al palo. ¿No vieron el parque de Banco? Lo vi ayer, quedó divino. Una cancha que me encanta, un club que me encanta. Un club, hermoso. Quise muy buenos amigos. Mirá lo que es eso, Carlos. Qué belleza. Entrás a Banco, como el Quillá, pero por ejemplo cuando vas a Banco, que tienes a esa condición natural, cuando entras a esas pérgolas, eso verde, los bancos, el tipo lindo de club. Es lindo, es lindo. Mirá cómo quedó la cancha. Carlos, primero felicitarte. Después ahora vamos a ver cómo hacemos para tapar los cheques, Carlos. Pero bueno, se largaron y el parque ya está. El partido se juega, Carlos. ¿Cómo estás, Negro Velázquez, el equipo de Sol? Te saludan. ¿Qué haces, Negro? ¿Cómo te va? Bueno, primero te voy a decir dos cosas. A ver. Agarrate, Catalina. Ay. Horacio Pernicano. Horacio Pernicano. No, Montenegro. Mirá, Carlos, tengo acá mi teléfono a Pernicano. ¿Está ahí con vos, Perni, o no? No, me dijo que te mande salud. Y el negro Montenegro también. Es grande el negrito Montenegro. El negrito hombre bancario. Vos sabés que, Carlos, tengo tantos amigos ahí en el Club Banco. Lo tengo tanto. Y bueno, sé que está laburando ahí, Florcita. Lauría, Julito Butera, laburando. Pero tengo tantos amigos hechos en aquel momento. Mi amigo querido que debe estar escuchando. Joel Milich, Bacocca, el Capitán Blas. El Mati Rivero, Mati Bidós. El Gaby Solari, gran jugador de tenis también del Club Banco. Juega al banco. Pocca Armelini. Fede. Mati Bidós. Sí. Ale Asensio. Bueno, tantos jugadores. Mi amigo Pablito Quiñones, gran técnico de banco. Luisito, técnico que nos escucha. Hoy tenía antes de tiempo el Pocho Baldi. Bueno, el polaco Andruchis. Ni hablar. Darío Malfanti, hoy muy desmejorado también. Lo crucé. Pero bueno, gente de qué ha pasado. Mi amigo Enzo Pastore. Yo llegué al Club Banco con mi amigo Enzo Pastore hace muchos años atrás. Bueno, un club que me encanta. Me encanta. Que han hecho esta movida muy linda. Y contame qué necesitamos, que es lo importante. Bueno, les cuento a todos. A todos en sí. Si bien ya el viernes se hace el primer partido, la primera va a jugar por la Copa Santa Fe. Y vamos a estrenar la cancha. Terminamos un logro que hace cinco años veníamos anhelando. Y como siempre, bueno, el problema es el dinero. Como todos saben, los que estamos en sus comisiones de los clubes, en cada deporte, para remarla vendiendo pollo hasta, te diría, como diría el abuelo, hasta ballenita te venden. Claro. Y bueno, y hoy logramos el sueño anhelado. Tenemos un piso de parque restaurado a nuevo. Una subcomisión que, como vos dijiste anteriormente, se mueve mucho. Y bueno, ahora hay que levantar los cheques. Y para levantar los cheques, aparte de seguir haciendo, hicimos un team el viernes. Va, hicimos, hicieron las chicas. Tenemos un grupo de manos. Estoy al tanto del teenager. Estoy al tanto del teenager. Me encontré con un par. Pero me dolió. ¿Por qué? Porque ya había conocidas mías que llevaban los chicos al teenager. Ya dolió. O sea, sí, yo me gustaba el teenager de banco, pero ahora, claro, ya son las chicas que iban antes que llevan los chicos al teenager. Claro. Hoy son madres, loco. Claro. Hoy son madres. No, no. Qué borrón. Y aparte, en Guadalupe, viste, que nos conocemos todos. Sí, en Guadalupe, yo fui muchos años al Club Banco. Por eso, a mí, es un club que adoro banco, que me ha dado muchos amigos, eso es lo importante. Pero con Carlos decíamos, nos costaba llegar a Guadalupe, Carlito, nosotros. A ver, a que entrábamos, entrábamos fácil. No, yo he ido después de llamar de grande, con otra, con otra realidad, con otra soltura. Antes uno iba, bueno, yo hice un año y algo ahí en la, en la facultad, ahí. En la Católica. En la Católica, lo cual pasaba por ahí, porque, viste, me bajaba en el 16. Claro, y tenías que agarrar... Caminaba ahí, lo conocía. Tenis criollo, me gustaba que estaba enfrente. Tenis criollo, sí, sí, sí. La pileta de banco. No, hoy sigue realmente, todas las disciplinas de antaño siguen, siguen fuerte. Taekwondo, patina ahora, y es grima también, y hay danza, danza clásica y moderna. La pileta, realmente en el saloncito de socio, el que está bien abajo del gimnasio grande. Realmente ha crecido mucho, bueno, la membresía que tiene Vázquez, supera las 200 y chirola de chicos. Claro. Realmente haber logrado hacer el gimnasio, restaurarlo a nuevo, tenemos un equipo técnico, un trío, Butera, Pérez Lindo, Manatini, Gustavo, realmente Gustavo, que es la cabeza técnica de este trío. Nos pusimos al frente un poco de eso, y bueno, nosotros haciendo lo técnico y la pata de los padres, las familias y las chicas. Ahí la nombraste a la flor, bueno, la flor, Paola, Daniela. No, Paola, no, no, a mal, vas a la cantina, están a full, vas por un caramelo, te llévate cuatro hamburguesas, seis bebés, dos cafés con leche, un enano a la provincia. Ya, y hay que pagar el barquete, gritan, Carlos, y vos lo llevás, viste. El bar que está abajo está muy bueno. Yo he ido a unas reuniones, nada que ver ahí, y fui a una reunión ahí, ahí. No te iba a nada que ver, Carlos, no en las reuniones. No, porque está lindo el bar. Sí, está lindo, siempre esos sillones que tenía ahí, qué lindo. No, siempre, como se darán cuenta, el club en sí no ha cambiado, está enclavado en Guadalupe, bueno, pero la sencillez, la familia, la cotidianeidad de la actividad, o sea, vos podés, como vos decís, hay muchos lugares, y van con la excepción, dejan el chico y se van. Pero vos ves que dejan el chico y los padres se te quedan a tomar mate porque hay espacio, hay lugar, y eso está muy bueno porque, básicamente, nada serviría a todo nuestro trabajo sin la familia. La verdad que no, pero mirá, estoy viendo el trabajo de lo que es la apuesta, de cómo pusieron ahí el piso y todo, la verdad que es fantástico. Ahora vamos a decir, para que todo, nombré un montón, lo encontré el otro día a una de las eminencias que ha tenido, es el basque de esos campeones de basque al chino, lo encontré allá en Laguna Paiva, haciendo un buen laburo. El chino, cada tanto hablo con oyentes de Mala, Tato Stesen, en aquel banco que nos escribía, el amigo Josecito Villa, también, en épocas doradas, el basque de banco. Los recuerdo y sé que los nombro porque son oyentes y cada tanto escriben acá al programa. Digo, ¿y qué podemos hacer todos aquellos como yo, que pasé y que siempre decimos, le debemos mucho más a los clubes que los clubes a nosotros? ¿Pero qué se puede hacer? Mirá, hoy estamos en una campaña que surgió un poco de la subcomisión. Aportá tu metro cuadrado, o sea, con 5.000 pesos, colaborá en un bono de 5.000 pesos y sumate a tu metro cuadrado de la reparación de esa cancha. Esa es la invitación que tenemos para hacer, a menos de todo lo que se viene de acá a fin de año hasta levantar el último cheque de todos los beneficios, cantina. Este viernes el partido inaugural, van a haber varios partidos y varias actividades inaugurales porque seguidita se viene el mes de la niñez, entonces el 20 tenemos una quermé para los peques, para todos los peques y seguramente juegos para los papás que se van a sumar. O sea, se vino el team, se viene otro team, hay que tratar de sumar. Pero hoy, aquellos que puedan y tengan ganas de colaborar son 5.000 pesos tu metro cuadrado, una donación que podríamos hacer para terminar de acomodar. Y ojo que esto no ha terminado, Negroca, esta es la primera etapa. Bueno, es la primera, o sea que un bonito ahora y meto un bonito después, meto varios bonitos. Vos sabés que me están mandando varios, Negrita dice, el mejor barrio Guadalupe igual lo que queremos, Negrita, es un bono de 5. ¿Dónde consigo ahora? Quiero comprar un bono ahora. Ahora me agarrás sin cambio a mí, pero... Claro, claro, está bien. No, todo esto se hace a través de la, bueno, la secretaría del club, y todos los días, tipo 6 de la tarde, está Florencia, Paola, Daniela, están ahí en la secretaría o en la inmediación, en el quincho, y ahí pueden adquirir el bonito y acercarse al club. Más que nada lo hacemos para un cachete a cachete, para que no sea tan frío, haz un débito, pagalo acá, pagalo allá. Sería bueno que se acerquen y que sumen. Y realmente quiero destacar el trabajo de Roberto. Mirá vos, hace tres semanas que estamos con Roberto ahí trabajando, que es la persona responsable de que este piso quede como quedó. Una persona de veras, que mucha experiencia tiene en esto, y que realmente quiero destacar que cuando todo esto se fue al carajo, nos agarró justo, ya habíamos cerrado un convenio con él, y el tipo lo respetó a la tabla. Bueno, es... ¿Me entendés? O sea, no es que te digo, vos sabés que todo se fue a la mía, a la mierda, te tengo que levantar el precio. El tipo es un señor. Y realmente vale... Picaron la pelota, ¿no? Ya picaron la pelota. No nos deja. No nos deja. Ah, vamos a ver cuando... El bauma en la leche. Vamos a ver cuando pique. Vamos a ver cuando pique. Mirá si ahora te pone prohibido jugadores de más de 80 kilos. ¿Qué hacés ahora? No, mirá. Negro, vos cuando me veas te vas a acordar de mí. Vos sé que acá hay arriba de 120. Y yo la caminé, la salté. Te puedo asegurar que está bien firme la tabla, bien firme está la cancha. Creo que te vi ahí en una de las fotos, Carlito. Igual, a la subcomisión de banco yo le diría que a vos te hagan caminar por los costados. No es este. Me parece que está ahí en pantalla. Me parece que está en pantalla. Ay, Dios. Bueno, que está por ahí de celeste, ¿eh? Sí, celeste, blanco y azul. Bueno, exactamente. Con los colores de banco. Y la soda. Viste, has tomado soda. La verdad que el viernes nos gustaría que vayan. Va a ser un día especial. Obviamente, por este tema recaudatorio va a haber una cuotita que pagar a la entrada. Pero bueno, los esperamos. Espero que puedan acercarse. Seguro. Gracias por esto. No, no, no. Yo nombré a muchos, me interesa, mi amigo Mati Escurra la otra vez me escribió. Lo vi, tuve ahí en Rivadavia, el Mati. El Turquito Vergara me está trayendo recuerdo de banco también. También el Conejo Justo Reynoso. Ahí yo lo conocí que también es oyente de Mala. Han le grito boca negra, ¿eh? También. Que han pasado ahí por banco. Y voy nombrando muchos, muchos, porque la verdad, los clubes les dieron... A ver, vamos a hablar de algo que hablamos siempre acá en la radio. Carlos, los clubes no eran ir a practicar como se usa mucho ahora. El club era la segunda casa porque estábamos más tiempo que en la escuela. Nosotros íbamos a ir a la siesta, se armaban lo que llamaban los chicos, el pardito de NBA, bajaban los tableros de mini, los más grandes, porque querían volcarla. Y nos llegaban a la hora, los gorditos. Y bajaban para... Y pasabas horas enteras. Pasabas, no sé, cinco horas, ¿no? ¿Cuánto pasamos, Carlos? Fácil. Yo salía de la tole cuatro y media, cinco menos cuarto. Y hasta la... Hacía gole, yo en esa época. Hasta las ocho, nueve de la noche no volví a mi casa. Era contención, sigue siendo contención. Imagínate el Club Banco como todos los otros clubes. Tenía una sola puerta de entrada, una sola puerta de salida. Una secretaría y unos guardias que son trabajadores del club que te llaman por tu nombre. A los nenes, a los padres. Y eso es contención, es familia. Así, loco. Es así, me siguen nombrando más. Bueno, Chochi Lipo y Chochi sigue. Él está en la secretaría. Claro, Chochi sigue. A ver, me nombran un montón más. Bueno, el Turquito me recuerda un equipo que yo hablaba, ese equipo de multicamión. Yo siempre banco, cuento, vos que sos de Esperanza, averigualo, googlealo. A ver, a ver. Está mal lo que voy a contar. Ay, a ver. Está mal. Una de las mejores bataolas que yo vi en el básquetbol mundial fue en un partido de banco. No me voy a decir a banco Almagro, banco Alma. Pero eras jugadores con silla de madera. O sea, banco te ponía las rejas, que como una, no son rejas, sí, como una rejita para esos partidos, para que vos quedes del otro lado. Y se paraban de las rejas y te daban con la silla. Los jugadores tiraban piña. La verdad, está mal lo que estoy diciendo, Carlos. Pero era más recordado. Fue hermoso. Todavía no había Netflix. Entonces vos con eso engordabas la vista. Fue una belleza lo que pasó ese día. No sabés cómo salió el partido, pero recordá eso, por lo menos. Es que era, si no era final, pasas raspando. Pero, se va, tendría que acordar el chino, que el otro día y el otro día con él, el tanto usted sentaba ahí, tiraba, creo que tiró más silla per cápita que nunca nadie. No, la final es la final donde el banco participa en toda su categoría. En los últimos, ya hace más de 5 o 6 años que estoy con el básquet por mis hijos. He visto, realmente, es maravilloso. Maravillosa la tribuna, maravillosa la gente que lleva. Y sí, es sanguínea. Y la verdad que sí. Pero no somos los únicos, eso es bueno. No, no, te lo veo también al amigo colega Manu Viola, también, cuando voy a los partidos, lo veo mucho ahí. Ahí lo tenés, al flaco, sí. Creo que nunca jugó al básquet. Mi amigo Luquita Nuso, Nuso está también metido ahí en banco. Sí, también, también, sí. Así que, bueno, no quiero olvidarme de algo importante. Esto, si bien era un sueño de 5 años, gracias a un aporte de socios del área de básquet privados, arrancamos. Y también agradecer a la comisión directiva, porque es complicado a veces pensar, che, se puede hacer, y será que nos metemos en este... Viste, una cosa es la subcomisión, estamos todo el día ahí. Pero cuando te toca el momento de firmar, de poner el respaldo en un proyecto, es la comisión directiva. Y realmente aceptar, recibir, y el apoyo de ellos también, está ahí. Carlos, porque la gente conoce... El número que es alto, es alto. Yo vengo hablando y hablé con ahí, creo que con Pau y Flor de Papeles en los clubes para poder cerrar con el tema de subsidios. Porque esto, sé que la idea es de acompañar a banco, clubes como banco, que trabajan también. Pero para que tengan idea, ¿qué vale esta belleza que han hecho ahí en banco? Porque hay que juntar bastante. ¿Y cuánto le falta ahora? Supera... A ver, si sumás techo, porque el techo se llueve. O sea, teníamos... ¿Sabés qué feo que es tomar una decisión? ¿Qué hacemos, muchachos? Hacemos el techo o la cancha. No, pero si no hacemos la cancha, nos la van a multar, nos van a sacar la localía, viene toda una cuestión de normas. Y bueno, vamos por el piso. Y el techo, y sí, bueno, pero las 5 o 6 perforaciones del techo las buscaremos... Hoy las le pondremos, no sé, un plazo de sembrana. Mal decidido. Pero tenés que tomar una decisión. Hoy estamos hablando de una inversión de arriba de los 4 millones de pesos. Claro, 4. 4 en esta etapa. 4 en esta etapa, bueno. Y Carlito... Falta las luces y falta el techo. Tendríamos que irnos a via Guadalupe, Carlos, después de esta nota. Ando con ganas y me voy a Guadalupe. Mirá. No te vas a arrepentir. Yo me crié en Guadalupe. Tenés algo ahí a mano como para... Bueno... Pero lo hablé. Te voy a ir a via Guadalupe. Ahí dormís. Ahí dormís. Le decimos a Chochi, hay que te prepara un dormi en el club, por lo menos, hasta que te pueda restaurar. Claro, hasta que yo consiga algo, me levanto temprano, hasta no hay nadie practicando. Yo salgo a Chochi algo para la madre. Salgo a Chochi. Va y duerme nomás. Va a duerme, va a duerme, se levanta y se va. Qué bárbaro. Realmente, muchísimas gracias por el apoyo, como siempre, a vos y a toda tu producción. Y bueno, lo esperamos el viernes. Seguro, seguro. Veníte el viernes, veníte. Voy a tratar... Tendríamos que comprar, Carlos, un metro cuadrado. ¿Le pone mis iniciales o no? No, no puede. Mirá. No. Si te lo digo, si te lo digo, no. Bueno, anotame no, porque tengo... La Pau y La Flor tienen una idea loca, que está muy buena. Quedó tabla, quedó tabla, porque la restauración y una... Nosotros ampliamos la cancha, o sea, nos fuimos hasta los límites. Claro. Porque viste que antes había piso. Sí, 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 sí. Bueno, ahora hay madera, hasta donde chocan las paredes, hay madera. Pero sobró madera. Entonces, La Flor y La Pau, Julito Guter, tenía una loca idea, que está muy buena. Vamos a hacer un piso, vamos a dimensionar una cancha en una de las paredes que está ahí el club, adentro del gimnasio, y ahí van a estar la firma de todos los que quieran parecer. O sea, hay gente que anónimamente está colaborando, y a los que les interesa, figuran, pero una firmita, vas a poner tu firma. Voy a ir a poner las manitos. Bueno, escuchame, como Julito Guter me instaló el aro debajo de mi casa y se llevó de paga dos mates, bueno, le voy a comprar mi metro cuadrado. Quiero mi metro cuadrado. Anótamelo, pero que no venga Pau ahora en 10 minutos y Flora querés sacarme la moneda acá en la radio porque tengo cosas que hacer. La Pau es por ahí cerquita. No, no, no. Yo decile que se lo mando. Que no me... Bueno. Y anótame con un balecito. Dale, loco. Pero de verdad, que después me quedes sin piso, sin metro cuadrado. El de la mitad, el círculo, el del círculo, quiero yo. No vas a querer que el vago de la foto ese celeste te vaya a buscar. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, también con el metro cuadrado. Bueno, amigo, fenómeno, lo felicito. Lo felicito porque el trabajo es fantástico. La verdad... A todas las familias que nos acompañan. Felicitalos a ellos. No, no, pero ¿sabés por qué? Además que me dicen que el profe de Tini te dio una paliza tremenda. Si nosotros queremos pregonar esto, ese tipo de nota. Y en mi caso, no es porque estoy hablando con vos, sino porque pasé muchos años lindo en banco y uno que lo puede hacer no lo hace. ¿A quién se lo estamos pidiendo? ¿A quién le pido yo que ponga un metro cuadrado si banco me acobijó muchos años y no lo pongo yo? Totalmente. Así que bueno, el de la mitad de la cancha, el celeste. Ahí va a ir mi inicial. ¿El celeste? Sí. Bueno, dale. Ya te lo he dado. Fenómeno, un abrazo. Ojalá que venda mucho y que sirva esto para los demás clubes. Ver que trabajando se puede conseguir. Ver que trabajando se puede conseguir. Y ojalá te escuchen algunos políticos. Anduvieron algunos, no voy a juzgarlos porque realmente creo que ese anonimato viene bien. Pero estamos ahí también golpeando puertas, tratando de que alguien entienda que esto está bueno y necesitamos ayuda. Y si se puede lograr a través de algún subsidio, bienvenido sea también. Ojalá. Ojalá que se les dé. Banco me recuerda al Yeti. Dice, bueno, estaba en ese partido del desorden que digo yo. Vos salí a buscar este partido que te digo yo que fue hermoso y buena esperanza. Voy a averiguar. Una belleza, una belleza. Habría que preguntarle a Chapa Suñé. A lo mejor ese partido se lo acuerda. No, bueno, pues te nombré lo que estaban. Estaba el Tato, estaba el Chino, creo que estaba José, estaba el Yeti. Estaba el Tato también. Estaba el Tato también. Lo que tiraban silla era... La verdad es que nunca vi gente tirar tanta silla. Que eso recuerdo, loco. No, no, no. No me acuerdo había una chica asustada y nos arrimamos con los chicos a consolarla. Ay, sí, me imagino. Pobrecito. Julito, ahí lo tengo a Julito. No, no, Julito. Julito me está loca. Agradece. No, Julio que está poniendo un laburo bárbaro. Julito, te lo voy a dar a vos. Que no venga tu germo que querés sacarme la del Vale ahora porque estoy trabajando. Después se lo voy a dar a Julio. Y va ahí para el Club Banco. Abrazo grande, Fenómeno.